Volvimos, volvimos. Volvimos, volvimos, diría. Hemos volvido. Hemos vueltido. Primero que nada, les quiero mostrar los productos, porque me los olvidé allá atrás y quiero mostrarles cuáles son los productos. Es que Garnier me ayudan con la cara. Así que les voy a volver a leer el PNT. Divinos. Vamos a micelar. Este es el serum. Y les voy a leer. ¿Vieron que Garnier sacó una nueva rutina antiimperfecciones? Es un serum que es este, con ácido salicílico, niacinamida y otros activos para combatir las imperfecciones de la piel y reducir las manchas producidas por el acné. Además, se puede complementar con el limpiador profundo y el agua micelar para dar una rutina mucho más completa. Se lo súper recomiendo. Este es el bebito que estoy usando y que me está salvando la vida. Y este es el agua micelar, que también me la llevé y la estoy haciendo miércoles. Divino. En mi carita. Amamos. Dicho esto, vamos a presentar al invitado del día. No, Iván Ramiro, bienvenido a Te Pido Mildis. Hola, ¿cómo andan chicos, chicas? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Bienvenido. Yo que me río con tus videos. ¿En serio? Te los pido. Te los pido. Te pido, Mildis. Bueno, nos hemos cruzado alguna vez en algunos pasillos de cuarzo. Yo me acuerdo una vez que vos eras re pibito así, chiquitito, y me dijiste, ¿cuál está en dos lados? Sí que seguro. ¿En serio? En serio, te lo juro. Cuando quedó, creo que tu vieja estaba haciendo el programa a la mañana. Flor de equipo. Claro, flor de equipo. Y ahí nos cruzamos. Ah, pero vos. Tengo memoria, querido. Tengo memoria, querido. Tengo memoria. ¿Qué le pasa, Mirta? ¿Qué pasa, querido? ¿Qué pasa? Están las nominaciones, querido. ¿Están nominadas, señora? ¿Están contentas? Están nominadas. Vamos a ganarlo. ¿Cuántos gané ya, querido? Uy, perdimos la cuenta. Bueno, espero que ganemos, señor carajo, mierda. Vamos a ganar. Chicos, la hace igual. Me parece medio Mirta. Es Mirta. Yo la haría un juego para romper el hielo. El que dice, chicos, chicas, conté un chiste. Estén atentas. Sí, es verdad. Es buenísimo. Yo diría que lo hagan, no sé, en un minuto o menos, que cada uno le diga a un personaje que le encanta. ¿Pero podemos hacer eso? Uy, sí. Hombre, mujer, lo que sea. Lo que sea. ¿Te salen todos? Bueno, la mayoría. Hay algunos que necesitan más. Vamos a ver, tiramos. Colu, arranca. Se llama María Listorti. El latillo de Listorti. ¡Opa! ¡Opa! ¡Le gustó! ¡Le gustó! ¿Sabrín? ¡Qué hijo de puta! Ay, ¿cuál va a tirar? A ver. Ay, recién pensé uno y se me fue. ¿Yayo? Uy, Yayo, re complicada. Pero mirá que hay persona. No, alguien más popular. ¡Ya! ¡Cómo va a popular! Me encanta, Yayo. Yayo, no sé si es imitable, Yayo, ¿eh? No sé. Vale, me gusta que te la parto de una noche. Bueno. Bueno, si yo te puedo hacer tu conductora de GH, Santiago, ¿cómo estás? Sabri, no tenés que entrar de vuelta a la casa. Tengo que volver. Tenés que volver porque la casa país. La casa que arde, la casa que está más picante que nunca. Minuto, minuto, chicos, minuto. Paren, 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 porque esto es, esto es... ¡Te pido, Mildi! ¡Vamos! ¡Avante! A ver. Es espectacular. A ver, a Julipo. Ay, ¿cómo andás, boluda? En serio, como que... Igual, no sé si me pueden imitar todo el mundo. Igual, déjenme preguntarme eso con el primo. Eso ya está, ¿sabes qué? Se terminó. Hashtag, se cayeron las malas violas. Uy, está tentado, Juan. Ahora, Juan, a Flor Peña, por favor. Pero es que me dijo que Moni no le sale tanto. Bueno, pero te puedo hacer la Pepe, papi. A ver, se ve. La cosa hermosa que... Ahora sí, tu madre, que es insoportable cuando viene... Ay, chico, me capo. Y agarra y baila cumbia. ¡Sac, sac! ¡Me cago en la puta madre! No, no, este es el mejor que te sale. Chicos, pará, yo cierro los ojos y sos Pepe. Y es impresionante. Lo que pasa es que una cosa es Pepe, una cosa es Pepe. Y otra cosa es Franchella. Y otra cosa... Un Pepe, por ejemplo, te tira los ladrillos y te dice, pero me cago en la puta más. Eliseo. Es una cosa que Franchella ya de por sí habla de esta manera como más. Ahora, lo que ustedes necesiten, Eliseo, el encargado, se lo va a conseguir. ¡Ay, qué genial! Y hablando de número uno, yo quiero saber de todo esto que opina la UAM, porque Moria tiene la lengua karateka. Adonación de mi vida, papi, ¿quién sos? ¿Quién te conoce? ¿Qué es esto, papi? ¿Qué es esto del jurado de Martín Fierro? ¿Me eres bala? Ven, papi, no me importa. Te vas, te vas y te vas, papi. La lengua karateka, papi, la tengo yo. Soy la única. La lengua de la UAM. Hay veces que hay que hacer la cara para que salga el personaje. Hoy en la mañana me fui con el origen mirando el clip con Selvina Scupidero. ¡Ay, es genial! Genial, lo de la abuela. Lloraba de la risa. Es genial. Pero ¿quién habla de tu abuela muerta, Selvina Scupidero? Porque aparte cuando lo está diciendo dice, Selvina Scupidero. Sí, sí, sí. Ahí en el momento se le ocurre. Se le ocurre. Bueno, el jurado de todo el bailando y todo ha sido muy... Bueno, a ver, no me parece para nada, chicos. No, no, me parece espantoso, me parece espantoso. Como también soy el malo, el malo de Villano, como Aníbal Pachano también. Mi amor, que es del jurado. Bueno, bueno, cancha la cantimplora, mi amor, y anda a llorar al campito. Tingui, 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 tingui. ¡Ay, mamá! Para, 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 sí. ¡Ay, baby, qué pasa! ¡Ay, no, no, para, sí, chicos! ¡Ay, chicos, me quiero venir acá a Telefe, eh! ¡Ay, te queremos acá! Claro, porque hacemos competencias, hacemos solo acá. Y gozina argentina, no sé qué hacemos para acá, bebo. Armen un programa porque me siento raro. Pero siempre estoy solido, bebé. Pará, pero Darío Barassi tiene ahí una charla con Adrián Suárez, ¿o no? Ay, sí, bueno, estamos acá, estamos ahí. Y tengo una exclusividad. El gordito tiene exclusividad. La exclusividad. A ver. Pero siempre estoy solido, bebo. Me encanta. Te mando un beso a todos. Pará la cara con todos. Susana Jiménez. Susana Jiménez. ¿Llegó Susana? Ay, mi amor, cómo me rompen con las entrevistas, con esto, con lo otro. Que es algo que, bueno, vuelvo. Vuelvo en mi programa que se viene que vamos a sortear un millón de pesos. Correcto. ¡Qué bárbaro! Me encanta. Y la que puede llegar a estar en el programa, Susana, dicen, es Katy Fulop. A ver. Ay, mi gente bella, claro, Nico, que vamos a estar ahí, que se me casó la Oriana, que se me casó y que estamos muy contentos, ¿no? Vamos a la Katy, encima, vamos. Vamos, Iván Ramírez. Bueno, hay personajes que ni me acuerdo y eso se... hay muchos que salen de joda, de joder, así porque uno... Marley. Bueno, Marley también es imitable porque, no sé, por ahí... Estamos acá en Survivor. Es por ahí, Marley, con esos latiguillos, pero bueno... Hay personajes que son como más caricaturicos que otros. Maric Zavalli, por ejemplo, que es como indiscutible. Claro, 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 con todo. Muy profundo. Nico, claro. Que tiene esos latiguillos así. Y después tienen personajes que, obviamente, que se van a imitar siempre. Un Lionel Messi. Claro. Nos puede faltar. ¿Y cómo los observás? Y los observo mucho por ahí... Es que te preguntar, ¿dónde estudiaste para hacer esto? No, no se estudia. Eso es algo que deben hacer. Es práctica. Sí, puede ser como... Mucho oído. Mucho oído. Es como un don, pero... Mucha observación también. Demasiada observación. Pero que te pasás horas en tu casa mirando videos para imitar. Quizás eso pasaba al principio. Ahora es como si... Lo sacás rápido. Si tengo que hacer a Ricky Martin... A ver, házeme a mí. No, a mí. Pero tengo que observar más. Tengo que estudiar. Bueno, pará. ¿Y al final nos podés hacer un poquito de cada uno de nosotros? Bueno, vamos a hacer. A ver si... Una frase y yo la trato de repetir. Dale, dale. Pero creo que, bueno, cada personaje tiene su estilo. Si tengo que sacar algún cantante, es Ricky Martin. Me lo pongo en la ducha a escuchar. Claro. Y me lo voy mimetizando así de a poco. Claro. Y en algún momento lo hago. No es que me... Antes, por ahí, al principio, sí me ponía a ver video, video, video. Y era como tratar de repetir. Pues ya se te es. Y después ya es como que el oído se va afinando cada vez más. Y ahora es como que salen solos. Yo por ahí estoy hablando con vos y al rato llego a mi casa y cuento alguna anécdota, algo, cuento el día y me sale la imitación. Wow. Sin querer. Claro. Por ahí estamos hablando y de la nada estoy hablando con Franchela. Claro, claro, claro. O cuando te levantás medio dormido, ¿viste? Hablo medio Macri, ¿viste? Ah, mirá. A ver, te levantás medio dormido y a ver, eso es la locura. Eso es la locura estar acá en Te Pido Mildis. Una cosa hermosa. Mi hija Antonia los vive siempre, así que fascina. Me encanta, me encanta. Vamos. Homero Simpson, ¿te tal? Increíble. Ay, sí, maldito y sensual Flander. ¡Oh, chico! Que le pedí permiso a Marge para venir a Te Pido Mildis, famoso. ¿Y Marge lo autorizó? Claro que sí, Homero. Qué buenísimo, chico. Y después está en tipo la taberna, ¿viste, Barney? Homero, vamos a tomar una cerveza. Hay varios dibujos animados. Bueno, cuando veo películas también, veo Shrek, el gato con botas. Ay, por favor, por favor. ¿Qué pasa? Que tú y gato con botas. Por ti, baby. Te diría Batman. Y así pueden salir muchos. El burro, el burro, el burro. El burro que... Te haría plata para tener ese don. A la de... Porque soy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Y así, bueno, con películas también van saliendo un montón. Mucho. No, no. Ay, me encanta. A ver, otro personaje icónico. Mickey Mouse. Chicos, lo vamos a tener una hora en vez de preguntarle cosas, lo vamos a tener haciendo... A mí me encanta, porque el invitador tiene que elaborar. Es así, cuando piden personajes y todo. ¿Cuándo definiste que tu vida iba a pasar por este lado? Empecé como jodiendo mucho en el colegio, imitando a las maestras. ¿A qué edad? Y eran más o menos a los 6, 7 años. Ah, re chico. Jodiendo. Y te salió igual. Claro, imitaba a las directoras y todo. ¿Qué colegio? ¿Dónde te creías? San Francisco Javier en Loma de Zamora. Ok. Ahí, zona sur. Entonces, imitaba a la maestra y todo. Un día me cachó la directora imitándola, me mandó dirección y dije, che, me encanta que me caguen a pedo, quiero seguir haciendo esto. Haciendo esto, claro. Entonces, empezó ahí. Mis amigos me dijeron, ¿por qué no empezás a imitar gente famosa? Y yo tenía la voz muy aguda en ese momento, ¿viste? Cuando uno es chiquitito. Entonces, me acuerdo que la primera imitación fue Shakira. ¿Puedo ver? Entonces, no sé, en ese momento canté. Es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Entonces, imitaba a Shakira. Y después empecé, estaba en el momento soñando por cantar con Yudica. Y después empecé a hacer Yudica. ¡Estamos prendidos fuego! El caballo al lado del teléfono. El caballo al lado. Y me emociono, ¿viste? ¿Por qué me emociono? Y todos esos personajes que empezaban a salir. Y empecé con esa joda de esos dos. Y después me dijeron, mis amigos, dale. A sacar más. Es acá, claro. Hay que renovar. Y ahí empezamos en la búsqueda de diferentes. Más con una Patricia Sosa, que imitaba también. ¿Viste? Que son otros tonos de voces, matices. Otros tonos, otros matices totalmente. Entonces, son personajes más complicados. Y después tenés a los líderes mundial. Un Homero Simpson, yo lo tengo que hacer bien. Porque si no, la persona que me está escuchando enseguida anota si lo estoy haciendo bien o no. Entonces, es un desafío. Personajes tan universales. Hacerlo. Como un Messi. Un Messi. Es como si no lo haces bien, ¿viste? No hay que hacerlo. Porque Messi lo tenemos todo en el oído. Claro. Todos. A ver. Y Messi, viste que, nada, estoy muy contento de estar acá en Tepido Mildi. La verdad que es una alegría. Porque, nada, Antonella lo mira siempre. Mateo, Tiaus y yo también. Así que, nada, le mando un beso gigante. Y, ¿qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Andá para allá. Andá para allá. Y así va saliendo un montón. Es espectacular. Me gusta porque también, no solamente que los imitás, sino también los actuás. Sí. Y creo que es eso, la imitación. A ver, la imitación es cortita, yo te puedo hacer el latiguillo de uno. Pero me ha tocado muchas veces actuar y mantener el personaje durante más de una hora. Y es un desafío, porque no sabés por ahí lo que te va a decir la otra persona. Bueno, hace poco grabé con Marcelo Tinelli una entrevista a Milley. Entonces fue 30 minutos de estar contestándole como Milley. Claro. Y así pasa. Eso es actuación. Eso tenés que meterte en el personaje y saber qué es lo que va a contestar el personaje. Pero si te respondo, cualquier cosa no queda. No, vos, claro. Ya salió el aire, no se anota. Sí, salió. Hace poco salió en Instagram, lo subió Marce. Y tiene como más de 10 millones de reproducciones. O sea, fue algo. Bueno, mismo, Javier me escribió porque le encantó la imitación. ¿Viene el presidente mismo? Sí. Me mandó un mensaje por Instagram. Después de ganar los pasos, me mandó un mensaje por Instagram. Yo lo estaba haciendo justo en PPT con Lanata. Y me acuerdo que me llegó la propuesta de imitarlo. Y claro, a mí me agarró canazo porque digo, no lo hago. No sé cómo hacer a Milley. Y me acuerdo que lo estudié un montón, lo estudié, lo estudié. Y a medida que lo fui haciendo, bueno, salió de hacerlo ahí en el sketch de PPT. Y fue tremendo, fue tremendo. Y a él le gustó, como hay muchos, hay muchos que le copan. A medida que no le gustó. ¿Te ha pasado que te hayan puteado, te hayan dicho que no le gustó? Y en el principio un poquito Ángel de Brito no le gustó mucho. A ver, hacernos a Angelito. ¿Por qué querés que haga Ángel? ¿Por qué no vienen un poquito a Lam? No sé por qué, no sé. No se animan, no se animan. Ay, no, me salen igual. No se animan a venir. No, no, no. Chicos, estoy tremendo. No lo mirés y escuchándolo a vos. No, porque aparte estoy totalmente picante. Vos, Nico, ¿te gustaría ser Angelito en algún momento? Suricata, con Fede y con Pepe. Creo que estoy para más que para Suricata. El movimiento de cabeza. Yo llevo como 20 años. ¿No puedo un poquito más que Suricata? ¿No me ves en otro lado, Ángel? ¿Qué querés ser? ¿Jirafa? ¿Qué querés ser? No sé. Es veabo, Ángel. Yo lo conocí en un boliche, literal. Y no le vi el lado malo, ¿entendés? Un amor. Y en un boliche no voy a estar tirando primicias. Sí, la verdad. Ay, no, las caras, las caras. Este de la cabeza también. Ángel, Ángel, Ángel te sabe muy bien, ¿eh? ¿Viste? Ángel te sabe muy bien. Ángel fue un personaje. No le gustó. Un personaje. Al principio no, pero después me enganché en el juego porque un día me escribió y me dijo, mira, si yo digo que la imitación me gusta, tu personaje se corta enseguida. Lo gracioso está en que a mí no me guste. Estábamos en pleno showmatch, entonces me acuerdo que era la primera imitación que le hacían Ángel. Siempre imitaban a todo el jurado. Fátima, Freddy, imitaban a todo el jurado y nadie imitaba a Debrito. Y yo me la animé. Yo dije, vamos. Me acuerdo, el primer día me llamaron y me dijeron, che, ¿te animás a venir ya como Debrito? Obvio. Sí, dale, dale. Entonces, bueno, y salió y fue un encuentro maravilloso. Bueno, hace poco laburé con él y tengo la mejor. Claro, laburaste con él en Bondi. Sí, porque es súper solidario. Es súper solidario. Hicimos muchos personajes ahí, así que es muy divertido. Mirá, ¿y vos estudiaste algo? Porque digo, de repente desde chiquito haces esto, pero te profesionalizas. ¿Hay un lugar donde se puede estudiar para ser mejor todavía? Y yo creo que va de la parte de estudiar de actuación, estudiar clase de canto. Locución quizás. Doblaje. Doblaje también y es un rubro muy difícil también el doblaje. ¿Y trabajaste en algo de doblaje? No, no, nunca me han llamado. Una vez estuve a punto de hacer una traducción a Homero Simpson. Ajá. Un cortito de unos 30 segundos, pero después no se dio porque justo vino la pandemia y bueno, ahí se destruyó todo. Pero me acuerdo que me habían llamado, pero sí el día de mañana, obviamente, estudiando locución, teniendo la matrícula y todo, se puede hacer. Total. Pero sí, es algo que, a ver, la imitación no es que una escuela de imitadores. Claro. Claro, obvio. Sino que, a ver, se nace. Es una preparación personal. Y después hay que prepararse. Yo estoy tomando clases de canto, también tengo mi foñatra. Hay que cuidar la voz porque si no. Es que siento que ponerle un personaje como Homero, es súper fatiga la voz, ¿o no? Sí. Entra en la parte de personajes más complicados y en donde te podés dañar un poco las cuerdas vocales. Yo pienso en el actor que dobló toda esa cantidad de capítulos y yo como, uff, qué fatiga vocal. Bueno, pero quizás por ahí. ¿Para cantar o no? Sí, hago con diferentes personajes cantando. En el show, en los eventos privados que hacemos, hacemos desde un elegante hasta un Ricky Martin. Claro. Quiero ambas puntas. Ricky Martin. Ricky Martin, que te canta más o menos. Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez. Cierra los ojos, Nico. Nico, no te entiendes. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto. Me estoy moviendo para dentro, vuelve. Qué bien lo hago. Qué bien. Cerré los ojos para tomarme el ejercicio de escucharlo a Ricky. Lo escuché a Ricky. Es Ricky Martin, te lo juro. Pero después también te sale un elegante que lo que. Que te canta también. Que te canta también. Comienza a mantenerse, me calienta. Qué onda, perro. Hay muchos cantantes. Hay muchos cantantes y hablamos un poco de eso. Cómo está cambiando la música, ¿no? ¿Qué está pasando con la música? Que antes por ahí teníamos, no sé. Un Chayanne y ahora tenemos un Bad Bunny. Claro. Me la voy a llevar todo. Un VIP. Viste que parece que bostezan en plena canción. No se entiende. Pero hay muchos personajes. Muy bueno. ¿Cuál es el que más te costó sacar? Bueno, Ángel me costó mucho. Sí, me costó demasiado porque me acuerdo que no lo podía imitar. Yo lo veía en el programa todos los días. Yo lo quería sacar. Y, viste, cuando más querés, menos te va a salir. Claro. Entonces me acuerdo que una vez dije, bueno, me voy a relajar. Ya está. Si no me sale, no me sale. Lo puse ahí. Me fui a pedir un baño. Y me acuerdo que dijo una frase. No me acuerdo qué es lo que dijo. Pero lo escuché como un Messi, ¿viste? Entonces agarré la voz de Messi y la fui suavizando cada vez más. Entonces, no sé, vos tenés a Lionel Messi que te habla de esta manera. Y vos fíjate que si vas hablando un poco más y lo vas tranquilizando un poco y lo vas poniendo seriedad, es la misma voz que Ángel. Entonces cambias solamente algunas cositas. Entonces hay muchas veces que sacás un personaje por otro. Claro, quiero que jamás hubiera asociado la voz de Ángel con la voz de Messi. Ahora lo voy a escuchar, Ángel va a decir Messi. Sí, Messi. Pero no. Es Messi enojado. Messi dando primicia, boludo. Claro. No, son Messi mucho más serios para mí. Claro. Pero muchas veces pasa eso. Bueno, vos decías recién la voz de Homero. Es una voz muy arriesgada porque es rota todo el tiempo. Como también la de Mario Pergolini, por ejemplo, también. Que es una voz que está totalmente rota y que tiene sus agudos. Y después se ríe y lleva ahí. Y después te habla un poquito más serio. Así que nada, te pido Millis. Increíble. Así que son diferentes voces y hay que estar preparado. Y con Fátima laburaste mucho. Hiciste teatro, temporada. Hicimos dos años. A ella. Primero, cómo es laburar con Fátima. Y cómo, porque los dos se dedican a lo mismo. Y a ella la podés imitar a Fátima. Fátima, no personaje. Yo me acuerdo que la imité una vez en una escena. La imité, la hice jodiendo así un poquito. ¿Adelante de ella? Adelante de ella. Y siempre se copó. Siempre, a ver, habla de la humildad de una grande como ella. De poner un imitador, una persona que haga lo mismo arriba del escenario con vos. Dentro de su show. Dentro de su show. Yo la he ido a ver a Fátima. Siento que a mí. Yo la he ido a ver a Carlos Paz. Me sería difícil reconocer a Fátima porque siempre la vi en otro personaje. Claro. Bueno, muchas veces a nosotros nos cuesta despegarnos. Porque hay que hacer un trabajo antes y un trabajo después de imitar al personaje porque te quedás pegado y no podés salir. Entonces hay una media hora, una hora de, a medida que te vas maquillando, que te vas poniendo la peluca y todo, vino una persona que te checa, es un poquito de agua y ya le empezás a contestar como el personaje. Por ahí ni siquiera grabaste. Pero hay que empezar a meterse cada vez más. Y después cuando salís, lo mismo. No es que, ah, listo, dejo la peluca y ya está. No, hay que ir dejándolo de a poco. Porque si no te quedás pegado con el personaje. Claro. Eso pasa. Bueno, yo me quedé con la pregunta de él. Si tenés forma de imitar a Fátima como Fátima. Porque realmente nosotros no conocemos a Fátima fuera de un personaje. O no tanto. Y bueno, en las entrevistas y todo, es, a ver, hay personajes que tienen por ahí majestualidad. Fátima quizás tiene mucha mirada, mucho de esto, mucho de esto, de todos los personajes del juego todo el tiempo. Pero hay diferentes personajes que por ahí, hay algunos que los sacás más por los gestos. Hay otros que los sacás más por el tono de la voz. Como Nacha Guevara. Como Nacha. Muy particular la voz. Como Nacha, ¿qué es esto? ¿Qué es? Ubicate, pendejo. Y hay diferentes gestos, diferentes que cada uno, el personal. Y después, obviamente, como Franchella me pasó recién. Yo empecé imitando a Pepe Argento y después, sin querer, agarrás la misma voz y es la de Franchella. Es solamente trabajarla y prestarle atención. Y como Lizzie Tagreani, por ejemplo, que soy acá, conductora del canal. Ay, este micrófono nace vos de hombre. Pará, Lizzie, estás nominada en Martín Fierro. Ay, estoy nominada, espero ganar porque los mato a todos. Pará, me dijeron que el otro día, Lizzie, te juntaste a comer tiramisú con Iliana, ¿es verdad? Ay, sí, no, me encanta tiramisú. Me fascina, me encanta, es algo que me encanta. Y bueno, como estoy conduciendo a la peña de Mofi, también trato de lastrar en todas las semanas. Y en fin de semana como que hago tu ticita. Porque si no imaginaste, no me entra nada. Me encanta cuando estás así, Lizzie. No es igual. Eso está bueno. Eso, vos sabés que me... Te sale la de cuando Lizzie, tipo, habla sin decir nada. Haceme una pregunta a cualquiera. Y Lizzie, ¿qué pensás de la situación del país? Mirá, si partimos de la base que todas las condiciones tienen que ver con una cosa o con la otra, podemos decir que más allá de todas las consecuencias que se están viviendo a partir de la actualidad y de todos los transcursos que están pasando en la misma, podemos hablar socialmente de que muchas veces cuesta o no en las diferentes cuestiones, ¿no? Es genial. Y no dijo nada. No dijo nada. No dijo nada. Pero muchas veces, a ver, es muy difícil hacer humor cuando la persona tiene mucho humor. Claro. Entonces ahí cuesta mucho. Es gracioso cuando vos imitás a una persona que no tiene, como que no se ríe. Bueno, con Ángel, por ejemplo. Bueno, Ángel es genial. Claro, Ángel es, bueno, a ver, desde las humoristas, hay conductoras también. ¿Yanina a la Torre? Bueno, a Yanina le sale muy bien a Fátima. Y vos sabés que nos habían llamado para hacer a Yanina y a Ángel los dos aparecer como los verdaderos. Y no pudimos porque yo estaba en otro canal en ese momento y no pudimos, lamentablemente. Pero con Fátima tengo la mejor. Hablamos siempre, siempre porque ha quedado una gran amistad. Y aparte, nada, es muy humilde Fátima. O sea, es una de las personas trabajadoras que vos, yo la veía ahí acostado cuando, en el escenario, cuando a mí me tocaba entrar. Y es increíble los cambios de looks. Cómo le ponen la peluca y le van poniendo el otro y sale y va y es un trabajo. O sea, que fue una escuela laburar con ella para vos. Sí, sin duda. Sin duda porque aprendés. Y yo siempre, siempre uno tiene que tener la humildad suficiente como para decir, che, yo tengo que aprender de quién. Obvio, de cuál lado. Me fui, a ver, alimentando toda mi adolescencia y todo, desde Fátima, Bosi, Freddy, Campi también. Campi que me parece un número uno total. Sí, Campi es un genio. Campi es increíble, lo fui a ver esperando la carroza y es increíble, es descomunal lo que hace. Sí. Entonces, nada, hoy tengo la suerte de poder hablar con ellos y decir, che, qué buena onda. Porque tienen la humildad ellos también de decirte, che, muy bien. También, Campi me acuerdo que una vez le pidió mi celular a un productor para darme un consejo del maquillaje. Porque me dijo, mira, que lo está haciendo hoy, pero fíjate con la luz, marcate un poquito más. Entonces, digo, que Campi me diría que es un productor, ¿viste? Qué grande. Entonces, eso habla muy bien de ellos. Tengo una pregunta para vos. A ver. ¿Quién fue así la figura que más te sorprendió que te contestara? O sea, que te haya visto. Chayam. ¡Wow! Chayam. Chayam vio la imitación y no me la esperaba, pero ni ahí, ni ahí. Porque, a ver, estamos hablando de un cantante mega internacional. Y me acuerdo que le mostraron un video, un video de una imitación mía, y dijo, oh, yo a este no conozco, yo a este no sigo. Entonces, nada. ¿Te sigue posta? Tremendo. Me seguía viendo ahí los videos. Para ti. Pero fue muy bueno. Bueno, y hace poquito Franchella, que me mandó un mensaje para mi cumpleaños. Qué grande. Y que él hable de las imitaciones también, de que vio las imitaciones y todo. Es como, hay ciertos personajes que nunca por ahí, o los imitaron y nunca hubo una devolución por parte de la persona. Pero después todos, la verdad que me sorprende de muchos políticos también que me escribieron, que me dijeron, che, me recontra copa la imitación, me gusta, te mando algo, necesitas ropa, algo, lo que sea. Y es muy bueno. Bueno, Lizzie también, todos. ¿En qué momento sentiste que la estabas pegando? Porque digo, de repente empezaste de chico, invitabas a la maestra, no sé qué. ¿En qué momento decís, hago un clic, mirá, me reconoces en la calle, mirá, me pasa esto, mirá, me llena? Y yo creo, no, pero un poquito de TikTok, porque es la red social que más seguidores tengo. ¿Cuántos seguidores tenés? Y dos millones y medio, que es una bocha, y uno no toma conciencia de todos los que están del otro lado. Dos millones, o sea, ¿estás siguiendo? Es un montón, es un montón, y muchos te reconocen ahí por la imitación o por esto. Bueno, hace poquito hice una imitación de una serie de Charo, Rosario Porto, del caso Asunta, que también se hizo mega viral, y yo porque se me contagió el tono de hablar y lo subí jodiendo en las redes, y también mucha gente que te conoce de ciertas imitaciones, y eso está bueno. Eso está muy bueno. Acá nuestra productora nos dice que te sale muy bien la Laura Uffle. Ay, mi amor, ¿viste? Porque es difónica, Laurita. Sí, a verla. Ay, tengo mucha información. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí. ¿Vos? Matín Fierro, mi amor, ¿qué tenés para contarme? Somos colegas, Laura, fuiste a votar. Yo estuve votando. Bueno, pero con Laura fui yo, Seferino, también, que por más que me critican, también, además de Laura, yo puedo hablar y decirles que Laura se mimetizó con furia, ¿no? Ahora, la pregunta es qué pasó con furia, ¿no? Que la dejó, que la abandonó, ¿no? Bueno, el GH fue tremendo con todas las imitaciones. ¿Algún participante de GH imitaste? Bueno, vos sabés que imité mucho Alfa, imité mucho Ariel. Claro, porque son como muy imitables porque son muy diferentes. ¿Sabes cuál? De tu temporada, Nico Grossman es muy particular, como habla. Sí, es verdad, pero por ahí me pasaba que de la primera temporada había más estereotipos diferentes, completamente diferentes, que tenías un Alfa que te hablaba de esta manera. No, 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 escuchame una cosa, yo te voy a decir lo que realmente, esto es así, y yo soy el ganador de la primera edición de... ¿Viste cuando se reía con eso? Y después Ariel, Alfa, para un poquito, pero para Alfita, ¿qué te hice yo para que hagas eso, Alfa? Entonces eran diferentes, y después tenías al primo, sí, le mando un beso a toda la gente de Salta, ¿no, primo? Y tenías diferentes estereotipos que ahí por ahí decís, bueno, tengo más como para diferenciar también. A ti Aguito, todos, todos muy distintos. Claro, todos. Muchos más personajes. Muchas formas distintas justamente de hablar, ¿viste? Ariel y Alfa son tipo el polo cuesto. Totalmente, totalmente diferentes, y creo que eso está bueno, que el imitador pueda imitar diferentes tipos, de un rango al otro, creo que eso es lo divertido, y está muy bueno. ¿Es más fácil imitar hombres que mujeres? Y para un hombre sí, para un hombre sí, lo mismo que le pasa a una mujer con las voces femeninas, es por ahí, ¿por qué? Porque es lo más cercano a tu registro vocal. Ahora, si yo quiero imitar a una Nati Peluso, y voy a tener que practicar un montón, no digo que es imposible, pero me va a costar hasta meses de elaborar. Una Emilia, ponele, que habla arriba. No, bueno, claro. ¿De quién? Emilia. Emilia, una María Becerra, son personajes que cuestan un montón, y cuestan más siendo hombre, imaginate. Pero por eso, porque están, o sea, fuera de tu rango local. Claro, claro, es más que nada por eso. A veces me piden María Becerra, pero yo las veo como, realmente hay ciertos imposibles, y hay a veces que decís, no, a esto no llego. Claro. Hay que tener como para decir... Sí, a veces, realmente, a las mujeres hablan más parecido, quizás, entre nosotras. Sí, pero puede ser más que nada, como te decía, de esto de registro vocal. Por ahí una Fátima le puede salir al toque María Becerra, o una Tini. Bueno, Tini la hace en el show, entonces hay personajes que por ahí salen más fáciles por las condiciones que tiene uno. Si yo tengo la voz mucho, soy hombre, y tengo la voz mucho más finita, me van a salir más fáciles personajes que tengan la voz más fina. Ahora, quizás, si tengo la voz re fina y quiero imitar a un, no sé, la voz de gran hermano, y me va a costar un poco. Ay, no te sale la voz de gran hermano. Atención, por favor. Big Brother. Sabrina. Al confesionario. Al confesionario. Ay, chicos. Gracias. No. Llora. No, boludo, es rarísimo para mí. Posta. ¡Guau! ¡Llorona! Emoción. Ay, no, es que, boludo, qué locura, vivimos en una casa, o sea. Es muy loco eso. Y le sale igual a la vez más. Fue mi papá, gran hermano. Claro, claro. ¡Me parió! No, es por nada, me imagino escucharlo todos los días. Escucharlo todos los días. Boludo, me hizo llorar. Ahí tenés un paliolito. Sabrina, ahí tenés un paliolito. Ahí tenés, no decía, ahí tenés. Aparte, ¿sabés qué? Gran hermano no te habla como una persona, o sea, él da instrucciones. Y las instrucciones están determinadas. No es tipo, Sabrina, por favor, podés ir a... Menos cuando entrás al confesionario que ahí sí te habla. Es como una orden. ¿Cómo estás? Sí, no, pero está bien, cuando entras te habla. Pero la orden es la que acaba de dar, por eso por ahí me choca. Porque por ahí hay gente que lo hace jodiendo, pero es como una... Tipo, como que te está hablando y no. Gran hermano era una instrucción, era tipo, sa, ahí. Es verdad. Bueno. Tipo, a retirar tal cosa, a buscar tal otra. Sabrina, eso está prohibido. Claro, es la muy fuerte parte. Por eso saqué a... Digo, la voz de gran hermano. Igual a mí lo del prohibido me da mucha, mucha risa. Me da mucha risa. Por favor. Eso está prohibido. Claro. No olviden dar el consentimiento. Gracias. Aparte es como, viste, te habla del cado también, gran hermano. Ah, sí, es un prohibido. A ver, ese me da mucha risa porque hay un clip de Julieta que les habían puesto una vaca, no sé por qué, tenían como una fiesta y les habían puesto una vaca enorme y Julieta estaba subiendo a la vaca. Y gran hermano le decía, Julieta, eso está prohibido. Y se dijo muchas veces hasta que Julieta decidió bajarse de la vaca. Bueno, me pasó con Santi, yo no lo imitaba, por ejemplo. Y cuando vi esta edición dije, Santi estaba mejor que nunca, viste. Santi también es claro. Es un conductor, pero increíble. Y son personajes también que hay que estar porque, bueno, GH es el programa que más midió y que va a seguir midiendo porque a la gente le encanta el formato. Y vamos a ganar Martín Fierro, ¿sabías vos? Sí. ¡De oro, amor! ¡De oro! Bueno, vamos a ver con Luisito Ventura, a ver si lo damos. Igual no se puede ganar el de oro, si les digas, ¿no? Sí. ¿Se puede? Porque no, tiene que ver esto. ¿Por qué no? Vamos. Claro, porque no sabía. No, pero Luisito tenía que ganar Sabrina Cortés. Sabrina. Iván, te quería preguntar cómo es hoy un día en tu vida. Estuviste haciendo stream hasta hace poco. Sí. Y mira, apenas me levanto, empezamos a hacer mucho contenido para las redes sociales. Hola, en plural, ¿tenés un equipo o somos solo? Sí, somos un equipo. Somos más de cinco personas que estamos laburando ya. Y con mi novia Agus, que está ahí del otro lado. Hola. Que se cagó de risa con el consentimiento. Al final, yo te vi, perra. ¿Cuánto llevan de novios? Tres años ya. Ah, o sea, pandemia. Pará, decime que la evitas. Decime que la evitas. Porque yo sé que lo hago con mucho respeto a todos los que hago. ¿Y hay un código entre ustedes, entre imitadores, de no imitarse? No. ¿No? No, 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 para nada. Obviamente. Está todo más que bien. No, aparte, yo soy muy respetuoso con todos los demás. Porque si vos haces un personaje y te sale bien, y a mí por ahí en un evento me lo piden, es como, no, te recomiendo a vos que ya lo haces. Claro. Me ahorro laburo también. Entonces, como es, no, si ya lo haces, listo, ¿no? Pero somos muy compañeros. Bueno, de hecho, hemos laburado en un programa que era PPT ahí con la Nata, que éramos un sketch de imitadores, donde habíamos ocho imitadores, y nos moríamos de risa porque imagínate que estábamos, apenas nos levantábamos. Nos íbamos al canal y estábamos todo el día compartiendo vestidos cada uno como un político diferente. Y hablábamos y eran horas y horas de grabación porque son como cinco horas de colocación de máscara. Eso te iba a preguntar, ¿la transformación física más heavy que tuviste? Como la más... Y mirá, Barassi me costó mucho. Sí, sí, Barassi. Barassi porque era una gran máscara. Y Guillote Coppola también. Coppola también porque son personajes que me llevaba toda una máscara completa. Hay veces que por ahí yo me hago la prótesis, es una naricita, es, listo, una peluquita y lo demás es maquillaje. Pero cuando requieren de toda una máscara completa... A ver, Coppola era la pelada con el pelo que... Claro. Entonces, viste, era diferente y estuve cinco horas sentadito pegando toda la prótesis que después tenés que usar cremas porque te matan. Eso en tu casa tenés como un taller. Voy a un taller, bueno, del equipo que yo tengo, Agus Esuna, Facu que es mi productor, que es amigo de toda la vida. Ah, ¿auna conociste por el trabajo? Sí, porque... Sí. No, a una, no. Ah, no, se llama Cami. Sí, Agus me... Cantando, cantando en el teatro porque estaba haciendo una función y nada, yo tengo un show que estamos con banda en vivo. Tremendo. Son cinco músicos que tocamos todos. Hacemos un show musical de imitaciones en donde están todos los personajes. Entonces quería una banda. Y yo, viste, miro así y digo, che, pará, somos todos hombres. No, no, no. No, necesito una mujer. Una mujer que cante, que sea corista, pero que cante, pero que tenga su momento y todo. Y ahí Agus, ahí la conocí porque, nada, me acuerdo que tiré algo por las redes sociales y nadie me habló, viste, para ser cantante o para querer estar. Y digo, qué raro. Che, si vieron, la historia la vieron como más de 100.000 personas. Y digo, qué raro, nadie. Y ahí me la recomendaron a ella y, bueno, y después pasaron cosas. Y, bueno, nos fuimos conociendo cada vez más. Y me acuerdo que... ¿Le pidiste el consentimiento, querido? Le pidió el consentimiento. Ah, muy bien. Y me acuerdo que la semana me llama Fátima para ir a laburar el teatro y le dije, mirá, me voy a Mar del Plata tres meses, ¿te querés venir? ¡Apa! Sí, me dijo. ¡Apa, la papa! Así que fue como así de una. Y me acuerdo que, bueno, me hacía, ella me ayuda mucho en todos los cambios rápidos, porque en el teatro son muchos cambios rápidos. Entonces estoy en una parte, aparezco como Iván, entonces hago todo el monólogo con todas las imitaciones y por ahí me iba y tenía que aparecer como Santiago del Moro o como de Brito, entonces me tenían que cambiar rápido y estábamos ahí. Bueno, somos un gran equipo, tengo mi productora audiovisual en donde me hace todo, me cubre los espectáculos, los eventos privados y, nada, hay un gran equipo que se formó porque creo que uno cuando va avanzando también te tenés que rodear de un buen equipo, porque si no es imposible. Para seguir creciendo. Yo ya bastante loco, estoy con todos los personajes hablando. Celine Dion dice, si querés viajar rápido, viajá solo, si querés viajar lejos, viajá acompañado. ¡Ah! ¡Facto! Muy bien. Vamos a que lo haya dicho Celine Dion, aparte. Sí, sí, igual. No me la esperaba, pero es verdad. Muy random. Moria. No, pero, pero. Pero muy bien, pero es así, es tal cual. Porque si te quedás solo, por ahí te van a costar un montón. ¿Y con August conviven? Sí, sí. Sí, porque la invitó, la invitó de viaje y después se la llevó a la casa. Claro. No, convivimos al toque porque dije, mira, justo a mí se me vencía el contrato de la alquiler. Y le, mira, ella me dice, mira, yo tengo que renovar ahora y, bueno, dale, renovemos, le digo. Pero a la semana nos íbamos a Mar del Plata. Claro. Así que de ahí vivimos tres meses, los primeros tres meses de convivencia en Mar del Plata laburando. Que entrábamos al teatro a las cinco de la tarde y nos íbamos a las cinco de la mañana porque hacíamos doble función. Bueno, con Fátima todo en doble función. Martes a domingo doble función y hasta triple hicimos. Y nada, muy lindo, muy lindo. Yo propongo que hacerte una pregunta random. A ver. Si tuvieran que hacer una película sobre tu vida, ¿qué título le pondrías? Uy, muy buena pregunta. Ah, ¿vieron? La vida de los demás le pondría yo a tu vida. Es verdad, es verdad. Muy buen título ese, ¿eh? Muy bueno. No, le pondría Mimesis. Poder de Mimesis. Algo así. También. Algo así. Paco. Un superpoder. Sí. Superpoder. ¿Y por qué? Volar, para llegar más rápido a todos lados. Me copa mucho. ¿Te la llevas acá? ¿Por qué le digo acá a mí? ¿Agus se llama? Agus, sí, sí, sí. ¿Te la llevas acá a Agus? Sí, sí, a todos lados. A todos lados. Sí, sí, sí. Volar me gustaría, sí. Tarea copa de ahí. Si viniera el genio de la lámpara y te conceder tres deseos. Sí. Ay, qué difícil esa, Lolo. Al menos un deseo. Como que pediste tres, es un montón. Deseos infinitos. Voy a combinarla con la pregunta de Sabri, porque un poder, además de volar, le voy a pedir al genio que me dé un poder que yo diga al personaje y que me transforme automáticamente en el personaje. Físicamente. Físicamente todo. Y para evitarte las cinco horas de la Europa. Totalmente. Me evitaría mucho eso. Entonces, así, de una. Tipo Misty de X-Men. Claro. Así, tipo de una. Un cambiaforma. Sí, eso me copa. Eso me copa también. Y los otros poderes, vivir para siempre. Yo creo que no me aburriría nunca de vivir. Creo que hay mucho para vivir. Yo ese sería uno que no elegiría nunca. ¿No? Y ves como todos a tu alrededor se van yendo y debe ser muy doloroso. Es verdad, no lo vi por ese lado. Y aparte no vivís la vida igual. Si sabes que vas a vivir para siempre, no. Tal vez puede ser tipo, que después de que te mueras te quedes y veas, no sé, podés mirar, no sé, algo así. O podés estar por el aire, ¿no? Eso es tipo espectador. Como espectador. Chicos, eso pasa. Sí, claro. Bueno. No lo sabemos. Todavía, claro, uno puede pensarlo, pero bueno, ojalá que sí. Claro, ojalá que sí. Estoy esperando el día de mi muerte a ver si pasa. Pero bueno, pediría esos deseos, le pediría a Eugenio. Yo le pregunto a todos que es que si hoy te ganás la lotería, ¿qué sería lo primero que comprarías? Qué buena pregunta. Todas buenas preguntas. Qué buena pregunta. Menos la mía. Que es una chota. ¿Qué me compraría? Y creo que me compraría una buena casa en el medio de la nave. Si tú dices lo mismo, tú dices lo mismo. Pero pará, ¿bien equipada? ¿Dónde sí? Lleno de máscaras. Mirá, porque vine ayer, porque llegué recién de viaje a Bariloche. Qué lugar que me encantó, ché. Qué lindo, ché. Un estudio de maquillaje, un estudio de grabación, un... así. Una buena mansión en donde esté todo separado. Y 500 personas en el estudio de maquillaje preparándote todo el tiempo. Claro, claro, todo el tiempo ahí, ¿viste? ¿No tuviste viaje egresado que no fuiste a Bariloche? Sí, pero lo que pasa es que no conocés nada en el viaje egresado. Sí, fui, pero no conocía nada. Era como, ché, combi, boliche, después te ibas a... Dormir todo el día, boliche, boliche, boliche. Por ahí conocés, bueno, sos el Cerro Catedral, pero estás medio zombi. No, no querés ni ver la nieve, como quiero aguantar para la noche de boliche, nada más. Hay un deseo que yo siempre quise tener en mi casa, que era... ¿Vieron tipo la historia de Barbie? Que la mina se mete tipo en el cambiador y sale toda cambiada. Y sale toda cambiada. Es buena esa, ¿eh? Rápido, al toque. Eso es muy buena, eso es muy buena. Yo quiero un armario inteligente, que te arme la oficina. Pero para, en el armario de Barbie se vuelve malo en un momento. Es buena que te empiezas a dar vuelta. Bueno, sacale esa parte. Sacale esa parte. ¿Yónico? Te vas de viaje. Sí. ¿Qué tres personajes te llevas con vos? De todos los que imitas. ¿Sabés que es muy buena pregunta? ¡Vamos! ¿Sabés que es muy buena pregunta? De todos los que imito... ¿Cuáles te divierten? Me llevaría Ángel de Brito, porque necesito que es ser picante. Creo que mi maldad nace por el lado personaje de Ángel. La puedo sacar por ahí. Claro. Es como sale el Iván, que diría un montón de cosas. Lo dice Ángel. Claro. Porque los personajes... Lo haces a través de... O sea, cuando te peleás con tu novia, se lo decía a través de Ángel. Vamos a revelar un gran misterio. Los imitadores muchas veces usamos los personajes para decir muchas verdades. ¡Obvio! ¡Qué culiado! Muy bueno. Bueno, Nico, seguramente ya sabés, porque también estás ahí metido en todo... ¿Sabés? De quilombos y de internas también, de todos los chismes. Entonces, usamos... ¿Dónde está Ángel? Me llevo a Ángel. Me llevo a... Me llevo a Del Moro. Mucha facha, mucha facha Del Moro. Sí, tiene facha. Mucha facha. ¿Alguien más de la casa me puedo llevar también? ¿DGH? Un Iván de Pineda también me llevaría. ¿Más de Telefe? Iván de Pineda me llevaría. Bueno, ahí están los tres. Sí. De G afuera un montón. Claro. Yo me hubiese llevado una Moria. Yo me hubiese llevado a Marixa. Por favor, lo que me diga el tiriaco es Marixa. Llegó a Marixa, con una lísita. Una lísita. Ah, bueno, pero me queda... Si empiezo a pensar, me quedan un montón afuera. Bueno, pero como que eligió, la maldad, la sabiduría y su facha. Y la belleza. Muy bien, muy bien. Es verdad. Es verdad. Está bien. Muy bien, es verdad. Me gusta, me copan. No se llevó el humor. No. ¿Lo tiene él, el humor? Lo tiene él. Claro. Claro, ya lo tengo mamá. Bueno, sí, pero Flor es una número uno. ¿La fuiste a ver a Mamá Mía? Sí. ¿Te gustó? ¿Viste lo que decías? Sí, sí, sí. Hace poco, ¿hace cuánto fuimos? Hace un mes, más o menos un mes. Es espectacular. A ver, sigo porque, a ver, soy admirador tanto de Flor. A ver, los íconos para mí de hoy en día de la Argentina y del mundo son Flor Peña y Guillermo Franchella para mí. Pero estamos hablando de número uno porque creo que... A ver, es un Moni Pepe. Sí. Chicos, no se hable más. No se hable más. Estamos hablando de un éxito que vienen pasando los años y son los Simpsons. Y creo que hay veces que me divierto más con casados con hijos que con los Simpsons. Una vez Dariolo Pilato en una nota me dijo, soy el Bart Simpson de la televisión argentina. Sí, literal. ¿Y qué razón? A muchos es que a veces me siento que soy como el Bart Simpson, papu. Pero sí. Sí, para mí que sí. Porque, a ver, son los personajes que todo el mundo... Y además, ese reflejo de los argentinos. Somos eso. Venimos de ahí. Es que todos los personajes son geniales, chicos. O sea, pensás en Paola y para mí es el mejor personaje que hizo Luciano. Es el mejor, obvio. Chicos, hasta el perro estaba bien en el perro. Sí. Chico, fatiga. ¿Viste Casados con hijos en la obra del teatro? Sí, la fui a ver. Fatty Pop. Fatty Pop era espectacular. No, no, no. Fue tremendo. Yo la fui a ver. No, no fui yo. Entonces, me cagué de risa. Lloré. El perro se moría. ¿En serio? Lloré porque me... El perro se moría y lo embalsamaban y le hacían que era Fatty Pop y le hacían como en un DJ. Tipo DJ. No, no, no. Impresionante. No, una locura. Una locura. Y aparte, cada uno... Salía Moni, salía Pepe, se caía al teatro abajo. A Pepe se caía antes de que salga. Se escuchaba la voz y ya se venía abajo en aplausos. Se escuchaba la Chevy. Se escuchaba... Estaba Moni cantando desde arriba. Mamá se iba a... Aprendí a llorar. Pepe, hay que llorar. Ay, Pepe, cafecito. Ay, la amo. Pero me cago, Moni. Otra vez rompiendo los huevos. Alucinante. Ay, bueno, Pepe, tranquilo. A ver si llamamos a Dardo, a Marielena, a cafecito. Pero me cago en la puta. Pero me encanta. A Marielena también la amo. Y son personajes todos. Todos los personajes. Todos los personajes. Pero, bueno, han hecho, nada, historia. Yo creo que sí. Yo tengo una pésima noticia para darles. De hecho, siempre que la veo... ¿Qué? Se terminó el programa. Sí. Se nos fue el horario. Se nos fue volando una hora. ¿Se nos fue volando? Se nos fue volando. ¿Una hora? Casi. Ah, bueno, mira. Lo juro. Bueno, bueno, tres invitaciones que se terminaron. Yo les quiero dar una buena noticia antes. Todos nuestros invitados se les pasa rápido. Lo que quiere decir que se diviertan. ¡Qué le ha pasado! Muy bien. Valle de la Luna o Ushuaia. Todos lados. Este año fuimos a Salta y hasta fuimos a Tierra del Fuego. A todos lados. Todos lados ahí. Vas con AUS. A todos lados, siempre. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un placer, chicos, conocerlos. Chicas, gracias por la buena onda. Mil gracias. Un aplauso. Te querés despedir. Y nos vemos la semana que viene. No, que cerre el... Para, ¿a ti Nelly te sale? ¿O algún conductor es importante? A ver. Para que cierre. Antes de que cierre, les quiero decir que nos dejamos con fuera de joda. Bien. Que hoy miren el Survivor a la noche, que hoy es la eliminación muy picante. La última eliminación antes de la etapa individual. Hoy se va a alguien. Hoy se va a alguien. Y arranca la etapa individual. Hermoso. Vamos. Y ahora le dejamos al 1, que se despida. Atención, jugadores, jugadoras, chicos, chicas, nada. Fue un placer como siempre. Y recuerden que esto fue y será... ¡Te pido, Mili! ¡Eso! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chau!